Pedro Borbón nació el 2 de diciembre del año 1946 en Mao. Estuvo en 12 temporadas, en 4 equipos de grandes ligas, de 1969 a 1980. En los Rojos de Cincinnati tuvo destacada participación. Es conocido principalmente por ser relevista, lanzando 4 entradas y medias sin permitir las notaciones durante la temporada de 1976 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, cuando los Rojos ganaron la Serie 3 por 0. En julio del 2010 fue saltado como uno de los nuevos miembros del Salón de la Fama de los Rojos de Cincinnati. Vamos con ruedas en este momento aquí en Variedad TV. Vamos a hablar de vehículos, pero ahí el primer comentario del siguiente, señores. El dirigente de la Fórmula 1, el señor Bernie Eccleston, en el día de ayer tuvo que dar una alta suma de dinero, pagó 75 millones de euros. Él estaba ahí con ese dinero en los bolsillos y dice, bueno, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Bueno, tuvo que sacarlo al final y pagar esta multa. Estaba en juicio por corrupción, se habla de que había sobornado. Seguido se dispuso, luego de pagar, las autoridades archivaron el documento. Solo dijo que era un poco lamentable tener que pagar tanto dinero, aunque era peor no tener ese dinero para pagar. Cometo también que en realidad el sistema capitalista es bueno, pero que no entiende que la gente diga que compró su libertad. Se expresó que parece que los jueces consideraron que realmente no tenían otra selección que darle la libertad. Pero imagínese usted con una multa de 75 millones de euros que pasan de 100 millones de dólares, ¿quién no le van a dar la libertad? Allá, aquí y por aquí también. Una tremenda cantidad. Qué lamentable uno dar una noticia cuando se habla de que la persona que había transportado al piloto de Fórmula 1, Marco Schumacher, de Francia a Suiza, había sustraído unos documentos porque como él trabajaba una compañía de helicópteros, pero en el día de hoy, muy lamentable, encontraron a este señor que era sospechoso de sustraer y de que iba a vender a varios medios de comunicación el parte médico. Apareció hoy en la cárcel, ayer fue apresado y hoy apareció ahorcado en la cárcel. Se estaba investigando, muchísimas investigaciones en Suiza. Las autoridades de la Fiscalía de Suiza dijo que el hombre era ejecutivo de la empresa de socorro Aéreo Rega, que fue la encargada de transportar de Francia a Suiza al piloto de Fórmula 1. Las investigaciones están determinando las causas. Si puede por una misma presión, una vergüenza, al estar ya descubierto, estar preso por sustraer un documento, que es veramba. Eso es una falta de respeto primero para una compañía de helicópteros, es una falta de respeto para la misma persona, porque es un robo. Y además de esto, chantajear o tratar de venderlo a un alto precio. Siempre lo decimos, gane dinero seriamente, no de una forma negativa, porque las consecuencias vienen en la misma línea, negativa. Qué pena hablar de este señor ahorcado en la cárcel de Suiza. Nos vamos entonces con algo más suave, y es que mientras algunos fabricantes trabajan en vehículos híbridos, hay otros que están trabajando en vehículos diéseles. Hay diferentes marcas que están trabajando en esto. La General Motors tiene ahora previsto lanzar un nuevo vehículo con motor diésel en el 2016. El que será el primero de los muchos autos con motores en esta línea, ofrecerá la compañía. El éxito o fracaso dependerá de la exigencia de los compradores. Yo creo que más que fabricar motores diéseles, es mejor fabricar motores híbridos, y no contaminamos tanto el medio ambiente. El domingo 17 habrá carreras de motos y también de autos en el autódromo. En el día de ayer se hizo la rueda de prensa, vemos que hay parte de los pilotos, hay parte de la gente que ha triunfado, y que vienen de nuevo con una gran competencia. Esta carrera en la moto van a estar los principales motores de la República Dominicana. Esta semana nosotros vamos a tener a algunos de ellos aquí, igual que pilotos de los autos, pero también van a estar participando pilotos extranjeros, hablamos de Haití, de Estados Unidos y de otras partes. Vamos a esperar entonces esta carrera de motos y también de autos en el autódromo. Me voy con Mini. Y Mini revive el pasado, y revive el pasado con una camioneta. La gente dice, ¿una camioneta Mini? Señores, cuando vino aquí el Mini, el carrito chiquitico Mini, que todo el mundo quería comprar uno por lo rápido que era y la fortaleza de su motor, también vino la camionetica Mini. En esta ocasión, como el Mini Cooper, que cambió de Mini a Mini Cooper, se modernizó una caja un poquito más grande, más robusta, entonces así mismo también ha lanzado la camioneta. Sucede que esto es un proyecto creado por estudiantes e instructores de los complejos del fabricante. Cuando al país llegó la primera vez el Mini, vino en versiones auto y camioneta, mejor dicho, yo digo una camionetica. La nueva camionetica fue creada para usarse en camino de lodo, también de cérdicos. Para su concepción, también se usó como base un Mini Cooper S. Se eliminó el área de los asientos traseros para completar o ampliar la cama como camioneta. Se modificó el chasis, haciéndolo más alto y también se agregó un dispositivo en forma de tubo que sirve para suministrar aire. Así está ubicado en la parte izquierda y le va a dar la gran oportunidad de entrar en ríos, en lodos, sin ningún tipo de problema, porque el filtro no se va a tapar. Además de esto, se demuestra que el Mini Cooper y este Mini en camioneta va a ser para los aventureros. Vamos a ver aventureros y cruzan ríos. Cierro los comentarios con la rueda con lo siguiente. Hemos hablado aquí de cómo hay que cuidar el vehículo que usted está haciendo. Es una inversión que usted tiene con su vehículo. Si no la cuida, esa inversión va perdiendo el interés de compradores y también el mismo interés de personas allegadas a usted. Pero ahora, en este tiempo de lluvia que dice Metrología que va a llover hoy, que puede llover mañana, por favor, mire, un vehículo no lo ponga en el charco de agua. Un auto pequeño no lo ponga, una jipeta, no importa qué tamaño tenga el vehículo, no lo meta. Si usted puede evitar los charcos de agua, evítelo. Los vehículos tienen computadoras, la mayoría de ellos tienen muchas partes eléctricas y todo esto se puede dañar. Siempre lo decimos, un auto, una jipeta, un cualquier vehículo no es un submarino que está debajo del agua. Los vehículos todavía son susceptibles a los charcos de agua. Entonces, cuide su inversión, cuide su vehículo, por favor, y como dice Metrología que va a continuar lloviendo, no lo ponga. Y si usted tiene una jipeta y hay algo, un taponcito, o hay un vehículo que está quedado, un vehículo bajito, no aceleren el charco de agua, porque si usted tiene un vehículo alto, entonces usted, por el peso del vehículo, ¿qué sucede? El agua se va a derramar a los lados y entonces va a afectar a las personas que tienen los vehículos pequeños. Hay algunas personas que quizás por el ahorro en el combustible no ponen el aire acondicionado, entonces tienen los cristales abajo. Si usted hace una imprudencia de esta naturaleza, le pasa acelerado, como se ve ahí, como el agua sube, entonces lo va a mojar el interior y le va a mojar la cara todo al otro conductor. Vamos a tener prudencia en el tránsito. Hasta aquí, en ruedas, se quedan con nosotros la pausa y cocina inteligente. Volvemos.